Es una fiesta que se celebra durante la noche de cada 31 de octubre, consistente en gente que se disfrazan con máscaras, atuendo y todo tipo de vestimenta que tenga que ver con figuras alusivas de la muerte y el terror. Es básicamente una fiesta de disfraces donde los niños salen disfrazados por las casas para pedir regalos. En fin, es una oportunidad para la comunidad reunirse con personas queridas en torno a una fiesta muy llamativa. El origen de esta fiesta, como muchas cosas en nuestro medio, no es de origen propio, sino que es una importación desde los Estados Unidos. Y aunque no es parte de nuestra cultura, cada año se acentúa con más fuerza en nuestro país. Sin embargo, el carácter de esta fiesta no es de una cultura en particular, sino que aún traspasa las fronteras abordando temas que a todos nos afectan, como la muerte misma. Para las personas, esta es la respuesta más simple y superficial. Los psicólogos y especialistas recomiendan la celebración de esta fiesta, ya que según ellos, nos enfrentan a nuestros propios temores y nos ayudan a reflexionar en temas tan importantes como lo es la muerte. Pero, la verdad es que la mayoría de los conceptos que acabas de escuchar no es nada más que una falsedad, producto de la ignorancia. Si usted no está de acuerdo con las respuestas comunes de la gente en cuanto a esto, hoy en este programa veremos la realidad que se encuentra detrás de Halloween, la noche de las brujas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día 31 de octubre es el día más importante para los brujos. En todos lados se celebran fiestas. Las personas se disfrazan de demonios, de brujos, de espíritus de maldad, etc. Esta fiesta se parece bastante al carnaval y muchos la aprovechan para abusar del alcohol y también de una moral baja. Usan calabazas, ponen luces dentro de ellas y las ponen en las casas supuestamente para ahuyentar a los demonios. También está la costumbre de vestir a los niños de demonios, monstruos y otros personajes y enviarlos a las casas. Ellos tocarían los timbres y cuando las personas salen, le dirían las palabras trick or treat, que significa truco o trato. En otras palabras, si no le dan un dulce o un chocolate, los niños le harían algo malo. No es casualidad de que en los días de Halloween aparezcan niños mutilados y asesinados. Los seguidores del diablo ponen sustancias venenosas, alfileres, pedazos de vidrios, navajas y otros artefactos dentro de las golosinas para poder hacerles daño a los niños, quienes después de ser heridos o aún muertos son dedicados a Satanás en rituales donde los brujos beben la sangre de sus víctimas para poder obtener más poder en sus hechizos. Pero ¿de dónde salen las prácticas de Halloween? ¿Por qué los satanistas están tan entrelazados a estas prácticas? ¿Y por qué la misma muerte es venerada en este día? Veamos en este momento un recuento de la historia detrás de Halloween. Así como las muchas máscaras que los niños se ponen cada 31 de octubre, así también Halloween ha tenido muchas caretas en su trayectoria de más de 3,000 años. El Halloween que conocemos hoy empezó aquí, en las montañas y colinas verdes de Irlanda. Algunos siglos antes de Cristo existió una tribu de guerreros llamado los Celtas. Ellos vivían en las fronteras de Britania y el norte de Francia. En las orillas rugosas del mar Irlandes, los Celtas formaron una comunidad agricultural. Como a cualquier persona que vive por agricultura sabe, la tierra puede ser de su beneficio o no. Estaban bajo la merced de los elementos y el invierno era la temporada más terrible para ellos. Mientras el invierno se acercaba, los Celtas le pedían a sus sacerdotes llamados druidos para que oren por ellos. Las oraciones más importantes eran al final del verano, el último día de la cosecha y el primer día del invierno oscuro. Los Celtas creen que en ese día en la frontera entre los vivos y los muertos, se abre un portal, de tal manera que los espíritus de los que han muerto pueden salir libremente. Esa noche era muy importante para los Celtas. Ellos llamaban esta noche Samhain, que traducido es octubre. La celebración de Halloween llegó por medio de los irlandeses, ¿verdad? Y los sacerdotes druidas empezaron a practicar el día de Halloween, donde ellos le dieron una interpretación en el cual parece que es positiva, pero no es. Ya que ellos decían que esa era una noche totalmente santa. Pero nosotros entendemos que es una noche satánica, ya que los irlandeses trajeron esas costumbres al oriente y a muchos lugares para que entonces la gente empezara a practicar el día de Halloween. Los Celtas creen que solo en la noche de Samhain las personas que han muerto en el año pasado se revivían. Pero no todos los espíritus que revivían salían buenos espíritus. Y por esto los Celtas se inventaron formas de apaciguar los espíritus malignos, haciendo paradas con ofrendas con la intención de espantarlos de sus hogares. Tenemos que entender que el 31 de octubre era el último día del año en el calendario druida. Para ellos esa noche se le daba a los muertos y a los espíritus malignos a que salgan y puedan horrorizar el vecindario y a los que hayan muerto durante todo ese año que estaba pasando pudiesen visitar a sus familiares. El problema es que según la creencia druidas, estos muertos traerían muerte y pestilencia a las casas. Así que las personas se vestían literalmente de pieles de animales y llenaban sus casas de telañas, de cosas muertas y de otros artefactos como huesos, sapos y cosas similares a estas para que supuestamente los muertos al llegar a estos lugares crean que era parte del cementerio y pudiesen seguir hacia adelante. Ellos también dejaban comida y dulces afuera como regalos para los muertos. Una tradición que eventualmente se convertiría en trick or treating o truco o trato. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo alimentos y vírgenes para sacrificarlos como ofrendas a su dios San Jaim en el día de la muerte. Si se los daban, los sacerdotes se iban en paz haciendo un trato con ellos. Si la gente de la aldea no le daban lo que los sacerdotes exigían, entonces los sacerdotes ponían una maldición sobre todas las personas de esta casa, que según ella, en aquel año una persona de esa familia habría de morir de una muerte terrible y este era el truco. Los celtas también creían que los dioses controlaban el sol y los días cortos era una señal de sus poderes inmensos. Por tanto, ellos construyeron fogatas para honrar a sus dioses y para orar para la venida del sol. Una forma que los celtas daban gracias por la generosidad de la cosecha era a través de sacrificios de sangre. Vacas, caballos y otros animales eran tirados en grandes fogatas. Los celtas hacían esto como una ofrenda de la esencia de la vida. Esta esencia es la que ellos usaban para predecir el futuro. Los druidos leían las cenizas de los animales sacrificados para saber quién moriría o quién viviría o quién prosperaría en el próximo año. La noche de Samhain, la cual la cortina que dividía la muerte con la vida es abierta. Fue la noche considerada la mejor en predecir el futuro. Las profecías que los druidos leían se extendían toda la noche en todas las tribus, pueblos y provincias. Es decir, esto es el origen por la cual vino las historias que se contaban en los días de Halloween. Al otro lado de Europa, alrededor del mismo tiempo, los romanos celebraban una noche mística que también tuvo parte en formal y modernizar lo que es Halloween. Esa noche le llamaban Pomona. Los romanos adoraban a Pomona, la diosa del... Los romanos adoraban acamenarse. Los romanos adoraban aamasis. Es decir, esto lo cual es el que hace Rocco y la otras port Agricoría. Gracias.